Ay, no me diga que usted es el que deja la basura por ahí Tirada No, 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 señorita, ¿cómo se le ocurre? Yo, pues yo sí vengo y reciclo, pero, pero... Pero yo siempre dejo todo bien ordenadito, todo limpiecito Y tras de todo mentiroso, pues si lo estoy viendo No, 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 de verdad, vea Yo siempre que vengo reciclo y dejo todo ordenadito Yo no soy el que deja la basura regada Personas como usted lo único que le hacen es mal a la sociedad Y hace el foro y recoge todo eso y se larga de aquí Yo, pues, mamacita, halladita, colabore, preste el bolso Ay, no me vaya a quitar las cosas, por favor Todo depende de usted, colabore para no hacerle daño Suéltelo, suéltelo Ay, no, ayuda Auxilio Señorita, yo vi lo que pasó, le voy a ayudar Ahora sí Ay, señorita, no pude alcanzarlo, se me escapó, no sé para dónde se fue Ay, no, pero no me vaya a hacer nada, sí Yo no le voy a hacer daño, yo antes quería ayudarla Ayudarme, yo sabía que no podía confiar en usted Usted fue el que se me llevó las cosas y se me llevó el dinero Ay, pero qué cosas está diciendo Natalia, ¿todo está bien? Ay, no, doña Nilce, nada está bien ¿Cómo le parece que este vagabundo se aprovecha y se llevó mis cosas? ¿Y el dinero? Ay, nada, tú sí estás segura de eso Nosotros conocemos a Sebastián hace mucho tiempo Y pues yo no creo que él sea capaz de eso Yo creo que tú estás confundida Claramente no estoy confundida, Mariana Si quiere, revísenle las cosas y se van a dar cuenta que ahí están Revisen Yo soy una persona honrada Yo no tomaría nada que no fuera mío Revisen Claramente Ahí están mis cosas Mi dinero Yo no sé cómo llegó eso ahí Yo soy una mujer pudiente, no tengo necesidad de mentir Ay, Sebastián, nosotros confiábamos en ti ¿Cómo así, Sebastián? O sea que todo eso es una farsa No, Sebastián, mire, hágame el favor Necesito que se largue del barrio y no vuelva nunca más Vea, dejemos todo el drama Mejor largues y no vuelva por aquí Para no tener que llamar a la policía ¿Listo? Yo me voy con mi conciencia tranquila Y usted, señor, aprenda a ser persona Hasta luego Se los dije No puede ser Cuidado Atracador ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Cómo qué es esto? ¿Quién hizo esto? Bueno, y usted, ¿cuánto es que me va a cobrar? Pues, amor, es lo que quedamos, es lo que usted dijo que me iba a dar Señorita ¿Qué hace por aquí, en este barrio, y tan mal acompañada? Y usted, ¿qué hace por aquí? Vino a hacer malos actos a este barrio Deje ser hipócrita Usted muy bien sabe que yo no tomé ese dinero Esos son inventos suyos No se ha igualado, a mí no me hable así Vea, por más dinero y más estatus social que usted tenga Uno se da cuenta cuando habla con usted que es nada más que una maleducada ahí Vea, hasta me hizo echar del barrio y Doña Nilce ni Mariana ya no me quieren volver a ver Pues es que ellas también tienen modo como yo Obviamente me van a creer a mí Yo a este tipo lo conozco Este fue el que se le llevó a usted el bolso con el dinero, ¿cierto? Vea, parcero Yo voy a ser muy claro A mí me importa un bledo los problemas de su vida La señorita a mí me pagó para que hiciera esa vuelta Así es la vida, papá Así es el trabajo Entonces, ¿sabe qué? Yo mejor la despego Mira cómo soluciona sus problemas de la vida, hermano Bueno, a mí me decíse de otro más ¡Señorita! ¡Ay, usted me salvó! ¿Se encuentra bien? ¡Ay, sí! Pero, ¿usted por qué me salva así? Después de lo que le hice yo, no me lo merezco Pues es que Después de todo Usted no deja de ser persona Y pues Yo tampoco Pero bueno, eso no importa ¿Está bien? Sí Muchas gracias Tranquila No, mamá Ahora que es Y Natalia nada que llega Por eso ¿Y qué se haría pues esta muchacha? ¿Cómo así, Sebastián? ¿Usted qué hace aquí? Si le dejamos muy clarito que no tenía por qué estar por aquí Sí, Sebastián Además Natalia tiene quien la defienda Ay, muchachas Eh Con respecto a eso yo Eh Quería explicarles algo Él es una persona completamente inocente ¿Pero cómo así, Natalia? Si se va a llevar tu dinero Ay, sí Pero la verdad Todo fue Un plan mío Porque yo lo quería sacar del barrio Porque Yo pensaba que Solo su aspecto Iba a dañar la imagen a la comunidad Pero hoy pude conocer que tiene un gran corazón Ay, Natalia O sea que Juzgamos mal a este pobre hombre Tranquila No se preocupen Pues Natalia De pronto estaba cegada en ese momento por sus ideales Yo creo que todos en algún momento Hemos pasado por eso Pero No importa Ay, no, Sebastián Mire, yo estoy muy avergonzada con usted Yo no tengo ni cómo agradecerle Tranquila Con que haya dicho la verdad es suficiente Bueno Mejor ¿Por qué no? Vamos Y yo los invito a tomar algo Para cambiar como Un poquito esta situación tan vergonzosa ¿Les parece? Hájale, Natalia La esperamos adentro Bueno Hasta luego Ay, eh Sebastián Qué pena Es que yo quería hacerle una propuesta ¿A usted le gustaría trabajar en mi empresa? Mire, en este momento Solo puedo ofrecerle un cargo como mensajero Pero pues si se pone a estudiar juiciosito Lo puedo ascender luego Claro, claro Sí Muchas gracias Sí, de una Qué bueno, Sebastián Ojalá usted no siga contagiando Con esos valores tan bonitos que tiene Créjame que Todos lo necesitamos Tranquila Muchas gracias De verdad Vamos también Vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!